Si tú quisieras dejaría de ser tu amigo, si dejaras que mi alma se acercara más a ti. Luz le darías a mi corazón entero, pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión. Si tú quisieras conocer mis sentimientos, le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión. Si tú quisieras ya verías que soy sincero, porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón. Yo lucharé por verte siempre sonreír, porque en la vida a mi lado seas feliz. Si tú quisieras conocer mis sentimientos, le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión. Si tú quisieras ya verías que soy sincero, porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón. Yo lucharé por verte siempre sonreír, porque en la vida a mi lado seas feliz. Si tú quisieras conocer mis sentimientos, le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión. Si tú quisieras verías que soy sincero, porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón.